La verdad que queríamos definirlo acá, la fiesta estaba armada, pero bueno, por ahí no se nos pudo dar hoy, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra y nos queda una final más que no la podemos dejar pasar. Yo pienso que los pibes por ahí estuvieron un poquito, el viento los complicó para el juego que sabemos hacer, pero pienso yo que tenemos muchas chances de poder conseguir el objetivo y es lo que vamos a laburar para el partido pendiente que nos queda. Gracias por ver el video.